Saltamos del mozzarella a casi un denominación de origen entre comillas. Es como un otro queso característico, el mantecoso. Perdón, me explican al tiro qué es de origen, qué es eso. De O, mira, en estos que están al final te voy a adelantar un pequeño dato. Este es italiano-italiano y este es francés-francés. Perfecto, sin intervención. Hoy, ahora en este momento estamos en el mantecoso, su nombre, origen chillán-chile. Textura semi-blando y cremoso, color blanco-marfil, sabor fresco-suave y cremoso, se recomienda acompañarlo con cerveza y vino tinto ligero, recomendable para la preparación de sándwich. Uy, de aquí no paramos. Hay que ver directamente con el que uno conoce como el más típico que uno compre para la casa, para el ser del sándwich. ¿Para el aliado? Claro, para el jamón. Para el aliado. Es que ahí hay un límite que es bien especial. Normalmente el queso mantecoso lo reproducen las plantas para sacar mucho volumen, ¿no es cierto? Y es un queso que no tiene casi nada de maduración. O sea, tiene días de maduración. Pero existen también los quesos mantecosos que son de origen elaborados en las antiguas queserías de fundos. Hay muchas marcas de queserías de fundos que uno las va conociendo en los mercados. Eso también es mantecoso. Y ahí se diferencian de algunos procesos y de algunos tiempos de maduración. Hay queserías que no venden quesos que no tengan más de dos meses de maduración, por ejemplo. ¿Y en este caso es de mantecoso? Este mantecoso tiene casi dos meses de maduración. Y si tú lo comparas con un mantecoso recién hecho, no tiene sabor a nadie.